Nuestros 12 vestidos preferidos de la princesa Leonor vistos en verano. Al igual que su hermana, la infanta Sofía, la princesa Leonor nos ha cautivado con sus looks de verano a lo largo de los últimos años. Desde muy pequeña adolescente, sus elecciones son inolvidables y se van adaptando a su imagen más madura. En esta galería fotográfica, fichamos nuestros estilismos favoritos que ha lucido en Mallorca. Vestido cruzado. Durante un improvisado paseo por el centro de Palma de Mallorca el 10 de agosto de 2022, la princesa Leonor recicló un mini vestido cruzado de mango que ya llevó en la isla en 2021. En esta ocasión, lo combinó con unas alpargatas beige con cuña, modelo Java 34 de Macarenas Chus. Luminosa elección. Para su primer look vacacional en Mallorca el 1 de agosto de 2022, visita a la cartuja de Valdemosa, la princesa se decantó por un mini vestido luminoso de estilo ibicenco de esfera. Lo acompañó de unas alpargatas con cuña al tono que había estrenado el 3 de julio de 2022. Este accesorio pertenece a la firma española Minty Rose, modelo Sardinia. Bicolor. El 7 de agosto de 2022, la participó en un acto sorpresa de la familia real, visita a un mercadillo de artesanía y cena en el restaurante Beatnit Palma. Un plan en el que estuvo acompañada de su abuela Doña Sofía, su madre y su hermana. Para la ocasión, estrenó un mini vestido estampado de Zara, 29 euros con 95 céntimos, que combinó con un bolso bandolera en acabado granulado, de Adolfo Domínguez, y sus alpargatas Sardinia de Minty Rose. Oversize. Para acudir en familia al restaurante Ola del Mar de Portizzol en Mallorca, 5 de agosto de 2022, la princesa Leonor estrenó un vestido cruzado, con nudo en la cintura y estampado degradado que se había realizado de forma artesanal. Una propuesta de la firma barcelonesa Babbaki que combinó con unas alpargatas de cuña de calzados picón, y cartera de mano con estampado y cat de film Mallorca. Un favorito. Para una cena familiar en la terraza del restaurante Ola del Mar en Palma de Mallorca, el 7 de agosto de 2021, la princesa Leonor lució por primera vez su mini vestido de flores con corte cruzado, de mango. En esta ocasión, este diseño que recuperaría en 2022 lo combinó de forma diferente, pues en lugar de con alpargatas con cuña, prefirió lucir unas abarcas con plataforma de Migo. Eso sí, nos llamó especialmente la atención su peina de trenzas de boxeadora. Su minifalda vaquera de verano. Para una cena en el Choco de Martín, el nuevo restaurante de Martín Berasategui en Mallorca, 10 de agosto de 2021, la princesa optó por elegir una minifalda vaquera. En concreto, fichó un modelo de mango que combinó con un top de estilo romántico con volante, y cuerpo fruncido en nido de abeja, y alpargatas beige con cintas blancas de la firma Macarena Aschus. Con deportivas. Para visitar el barrio de Sonroca, Palma de Mallorca, para conocer el centro socioeducativo Naum, enfocado en ayudar a niños y jóvenes en sus vacaciones de 2020, las dos hermanas coincidieron en definir su imagen con vestidos estampados y zapatillas blancas, el complemento que seduce a las jóvenes royales. En el caso de la princesa Leonor, ésta prefirió un diseño más llamativo con estampado de grandes flores rojas sobre fondo blanco de topos, de sfere, estaba rebajado de 25 euros con 99 céntimos a 11 euros con 99 céntimos. Lo acompañó de sneakers de Carolina Herrera y pendientes de aro de Colup. Guiño tropical. El 10 de agosto de 2020 en su primer acto durante su periodo de vacaciones en Mallorca, visita la casa natal y museo de Fray Junípero Serra, en Petra, Leonor llevó un vestido de mango, 39 euros con 99 céntimos, con estampado tropical en tonos verdes y largo por debajo de la rodilla de un estilo mucho más formal y maduro, a los diseños que generalmente solía llevar. Como calzado, lució unas abarcas. Estilo innovador. Para el tradicional posado familiar de verano en 2019, la princesa Leonor apostó por un estilismo muy rompedor que no habíamos visto en ella previamente. Para la ocasión, lució un mono largo de tirantes en color blanco con delicado estampado de flores, de Massimo Dutti, que acompañaba de menorquinas de Ría Menorca y pendientes de Colup. Degradado. El 8 de agosto de 2019, los reyes de España acompañados de sus hijas visitaron uno de los puntos emblemáticos de la isla de Mallorca, la casa-museo Son Marroig. En esta cita, la princesa Leonor definió su look con un vestido degradado que adelantaba la tendencia Tiedahí, que arrasó en el verano de 2020. En color azul, era un diseño en lino, de Massimo Dutti, 35,95€ a 25,95€. Como siempre espero vuestros comentarios, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este, y muchas gracias por estar ahí.